Antes de iniciar te invito a que le des seguir o que te suscribas, a que comentes, compartas y por supuesto a que le des un me gusta. Los tres secretos de Fátima Hace cien años, tres niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinación para todos los cristianos del mundo entero. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente se apareció, les había confiado tres secretos en forma de profecías durante seis visiones. En mayo pasado, cientos de miles de personas se reunieron a celebrar la forma en la que se canonizó a Jacinta y a Francisco Marto, quienes murieron a los diez años de edad a causa de una epidemia de gripe. La tercera, Lucía, dos santos, se hicieron monja y murió en el año 2005. Y esta es realmente la procesión de la beatificación. Los hermanos Martos fueron los primeros niños en la historia de la religión cristiana en ser proclamados santos sin ser mártiles. Esta profecía nos dice que iban a ocurrir bastantes acontecimientos en la humanidad. Entre ellos, iban a ocurrir muchas guerras, pandemias, terremotos y un sinnúmero de sucesos que nos darían para que pensáramos si realmente este era el fin del mundo o si simplemente era el paso más a que el hombre pudiera cambiar su estilo de vida. De esta manera, hay guerras mundiales, pero también hay catástrofes naturales y todo esto parece que se ha revelado en las profecías de Fátima. Es por ello que, aunque todavía faltan muchas cosas por revelar, el hombre, siempre en su afán de conocer la verdad, busca a través de estas profecías la forma en la que tal vez Dios pueda hablar de el futuro de la humanidad. Y tú, ¿qué piensas acerca de estas profecías? ¿Crees que son reales? ¿Crees que tengan algo que ver con el fin del mundo? ¿O qué mensaje nos puede traer? Deja tu comentario, comparte, suscríbete, sígueme. Y por supuesto, sigue atento a más profecías.